La idea de que los megalitos de Gornaya Shoria fueron construidos por una civilización avanzada es una teoría controvertida y no ampliamente aceptada por la comunidad científica. Sin embargo, quienes apoyan esta teoría presentan varias evidencias para argumentar su posición. 1. Tamaño y peso de las rocas. Las rocas en Gornaya Shoria son excepcionalmente grandes, algunas de las cuales pesan cientos de toneladas. Los defensores de la teoría de la civilización avanzada argumentan que mover y colocar estas rocas en posición habría sido una tarea monumental para una sociedad primitiva. Chimpsi. Cortes y formas precisas. Algunas de las rocas muestran cortes que parecen muy precisos y que, según los teóricos, sugieren el uso de herramientas avanzadas. Los bordes rectos y las superficies lisas son citados como pruebas de técnicas de construcción sofisticadas. 3. Simetría y alineación. Los megalitos están dispuestos de manera que parecen seguir patrones geométricos específicos, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la geometría y la ingeniería. 4. Desgaste natural versus herramientas artificiales. Algunos defensores afirman que el desgaste y la erosión natural no pueden explicar completamente las características observadas en los megalitos, sugiriendo que fueron moldeados y cortados utilizando herramientas. 5. Comparaciones con otras estructuras antiguas. Los defensores de la teoría a menudo comparan los megalitos de Gornaya Shoria con otras estructuras megalíticas alrededor del mundo, que también parecen haber sido construidas con técnicas avanzadas, argumentando que estas estructuras pueden tener un origen común o que comparten una tecnología avanzada. 6. Ausencia de evidencias de herramientas primitivas. La falta de herramientas primitivas en el sitio es vista por algunos como una indicación de que se usaron métodos más avanzados que no han sido descubiertos. Es importante destacar que estas evidencias son interpretadas de manera diferente por la comunidad científica, y la mayoría de los arqueólogos y geólogos atribuyen los megalitos a formaciones naturales o explicaciones más convencionales relacionadas con la actividad humana, utilizando métodos conocidos de la época. La teoría de una civilización avanzada es, en gran parte, promovida por teorías alternativas y no cuenta con un amplio respaldo académico.